Muy buenas tardes, que bendición poder compartir con ustedes un programa de Transformadas. Transformadas es un programa para ti mujer, un programa en donde compartimos enseñanzas, donde compartimos consejos, donde compartimos tips que te ayudarán a crecer en las diferentes áreas de tu vida, que traen edificación. Así que para mí es una felicidad poder compartir con ustedes una tarde más. Quiero saludar a todas aquellas mujeres que se conectan a esta hora a través de las diferentes plataformas, a través de Instagram, Facebook, YouTube, donde quiera que estés viéndonos. Dios te bendiga, bienvenida. Recuerda también compartir este link con aquellas mujeres que Dios pone en tu corazón, con aquellas mujeres que Dios quiere, que tú quieres bendecir en esta tarde. Recuerda que siempre que compartes el link de alguno de los programas de CBI en Casa, estás siendo luz, estás siendo de bendición, estás haciendo, como dice el Pastor Fran, labor de evangelista. Así que no dejes de compartir este link. Si estás en Facebook, solo dale compartir y todos tus contactos podrán ser bendecidos a través de este programa. Y bien, quiero darle inicio al programa de hoy, a la enseñanza de hoy. Recuerde que hemos estado hablando desde que inició el año de cómo cumplir esos propósitos, de cómo cumplir esas decisiones, esas resoluciones que hemos tomado a principio o a final de año. A principio de año, a final de año, siempre tomamos resoluciones. Y a veces se quedan solo en resoluciones, se quedan en decisiones, pero no pasan a la acción, no tenemos un plan de cómo ejecutarlas. Y al no tener un plan, pues simplemente se postergan, se procrastinan y no vemos cumplidos esas metas, esos objetivos, esos sueños que tenemos en el corazón. Pasa un año, pasa otro año. Y siempre iniciamos con los deseos del corazón, pero no basta solo con desearlo, no basta solo con soñarlo, no basta solo con decidirlo. Lo aprendimos en el programa pasado. Necesitamos a esa decisión colocarle una acción. Recuerde que si usted no vio el programa de la semana pasada o los programas anteriores, puede ir allí a la lista de reproducciones en el canal de YouTube de CBIN TV y puede ver todos los programas de transformadas y ser bendecida con cada uno de ellas. Entonces hemos estado hablando de cómo cumplir esos sueños, de cuáles son los obstáculos que se nos presentan, porque se van a presentar obstáculos. ¿Cómo los podemos enfrentar? ¿Cómo los podemos vencer? Uno de esos obstáculos es las creencias limitantes, lo hablamos en un programa. Otro de esos obstáculos son nuestras propias emociones. Aprendimos a gestionar nuestras emociones. También un obstáculo es la procrastinación, el postergar, el decir lo haré la semana entrante, lo haré el otro mes, el otro año o el otro semestre. Eso impide que nosotros avancemos en el conseguir nuestros sueños. Y hoy vamos a hablar de otro enemigo que impide que nosotros podamos cumplir esos planes, que impide que nosotros podamos cumplir esos propósitos propuestos en el corazón. Pero no solamente impiden los planes y propósitos que tenemos en el corazón, sino que también aquellos propósitos que Dios tiene con nuestra vida y que tiene con los que están a nuestro alrededor, porque todas las acciones, todas las decisiones que tomemos, no solo nos afectan a nosotros. Si estamos casadas, afectan a nuestra pareja, a nuestro esposo, afectan a nuestros hijos, afectan a nuestras generaciones. Si estás soltera, van a afectar a todos los que están a su lado. Así que hoy vamos a hablar de otro elemento, otro enemigo que debemos vencer y son las excusas. Y he titulado el mensaje de hoy ¿Cuál es tu excusa? Y quiero iniciar preguntando ¿Cuál es tu excusa? Y quiero añadir a esta pregunta una pregunta más. Además de ¿Cuál es tu excusa? ¿En qué área de tu vida te excusas más? ¿En cuál es esa área donde estás acostumbrada a excusarte, a tener una excusa para todo? Y bien, vamos a desarrollar este tema que está bien interesante y que va a ser de gran bendición para cada una de ustedes. Las excusas afectan nuestro desarrollo personal. Las excusas afectan tu desarrollo personal. ¿Por qué? Porque ellas impiden el cumplimiento de las metas y propósitos que hay en tu corazón. Entonces, ellas impiden que tu desarrollo personal se dé. Pero también las excusas, en la medida que las utilicemos como un mecanismo de defensa para evitar nuestra responsabilidad, nos impedirán alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, uno, las excusas impiden nuestro desarrollo y crecimiento personal. Pero también las excusas, en la medida que las utilizamos como mecanismo de defensa para abadir las diferentes responsabilidades, van a impedir que el propósito de Dios para nuestra vida se cumpla. Y es fácil excusarnos. ¿Quién de nosotras no se ha excusado por algo? Todas una u otra vez nos hemos excusado en diferentes situaciones, en diferentes áreas. Tenemos el arma de la excusa, porque la usamos como un arma. ¿Quién de nosotras no se ha excusado? Es fácilmente hacerlo. Pero es fácilmente hacerlo y estamos tan habituados a hacerlo que no nos damos cuenta de que utilizamos ciertas excusas. Así como es fácil hacerlo, así como se ha vuelto un hábito, también es fácil no darnos cuenta, no notar que nos excusamos de una u otra manera. Lo cierto es que hemos utilizado las excusas en un momento de nuestra vida. ¿Para qué? Para justificar nuestro comportamiento, para justificar una acción, para justificar una actitud. Utilizamos las excusas como de pronto no alcancé, el tiempo no me dio, no pude entregar ese proyecto, no pude entregar esa tarea, no pude entregar esa de pronto, sí, tarea que me pusieron, o de pronto esa función que tenía que ejecutar. ¿Por qué? Porque no tenía tiempo, porque estaba muy ocupada, porque, bueno, porque me dieron demasiadas responsabilidades, las cuales no pude cumplir, qué sé yo. Sacamos de nuestro léxico y de nuestra mente. Hay toda una herramienta, toda una maquinaria, toda una industria que confecciona, que arma excusas en nuestra mente y que finalmente se traducen en nuestro vocabulario. Entonces, ¿por qué nos excusamos? Nos excusamos porque no es fácil asumir la responsabilidad de nuestros actos, porque no asumimos la responsabilidad de nuestros actos. Nos excusamos porque no somos capaces de ser honestas y de decir, no terminé esa función, no terminé esa tarea, no terminé ese proyecto porque no le di la prioridad que necesitaba o porque no lo agendé o porque no le di de pronto la organización o ejecuté un plan para poderlo terminar. Entonces, no es fácil o no somos muchas veces honestas y no somos capaces de decir, sí, no lo terminé o no hice esto o dejé de hacer aquello porque simplemente no asumí la responsabilidad o no le di la prioridad o no, o lo pospuse o lo procrastiné como lo hablábamos la semana pasada. Ahora, no podemos eliminar las excusas de nuestra vida si no identificamos las áreas donde continuamente procrastinamos y donde continuamente tenemos ciertas debilidades de carácter. Escucha bien, no podrás eliminar las excusas de tu mente y de tu léxico si no identificas las áreas en donde procrastinas o esas áreas de debilidad, esas áreas en las que eres débil en tu carácter. Y necesitamos eliminar las excusas, necesitamos vencer ese gigante, necesitamos vencer ese obstáculo que va a impedir nuestro desarrollo personal, va a impedir que nosotros podamos cumplir con las metas, con los propósitos, con los sueños y con el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque las excusas nos hacen daño. Sí, las excusas te hacen daño. ¿Sabías que las excusas te hacen daño? ¿Por qué? Porque ocultan tu potencial e impiden tu crecimiento y desarrollo en las diferentes áreas de tu vida. La palabra dice que dentro de nosotros hay un tesoro, que somos unas vacías de barro, pero dentro de nosotros hay un potencial que Dios ha puesto. Hay recursos, hay talentos, hay dones, hay sueños que Dios ha puesto dentro de nosotros. Ese tesoro que tenemos dentro es el Espíritu Santo, que nos va a ayudar en ese cumplimiento. Pero cuando nos excusamos continuamente, cuando tenemos lista una excusa para que salga de nuestra boca, entonces estamos impidiendo que ese potencial que Dios ha puesto en nosotros salga a flote, se desarrolle. Pero también el crecimiento personal se detiene. Así que nos hace daño excusarnos. A la principal persona que le haces daño cuando te excusas una y otra vez es a ti misma. Eso lo tienes que tener claro. Cuando empleamos excusas continuamente, caemos en el conformismo, caemos en una zona de confort. Cuando te excusas, cuando te acostumbras a excusarte, entonces caes en una zona de confort. Dejamos de aprender, acrecentamos las creencias negativas en nuestra mente y encontramos miles de razones para no cumplir los objetivos propuestos. Encontramos miles de excusas, miles de razones para no cumplir con los objetivos propuestos. Ahora, si quieres un estupendo desarrollo personal, si quieres desarrollarte en el área profesional, si quieres desarrollarte en el área personal, si quieres desarrollarte en las diferentes áreas de tu vida, entonces tendrás que cumplir con las resoluciones, con las metas, con los propósitos que te has propuesto desde el inicio del año. Aquellas que has pospuesto de pronto por mucho tiempo. ¿Y qué vas a necesitar? Necesitarás valor. ¿Valor para qué? Valor para auto evaluarte. ¿Por qué necesitas valor para auto evaluarte? Porque no es fácil mirar hacia adentro sin avergonzarnos. Y necesitas valor para hacer un auto análisis, una auto evaluación de por qué estás excusándote. ¿Cómo lo haces? Mirando hacia adentro. Mirando hacia adentro sin avergonzarte. Mirando hacia adentro cómo Dios te ve. Dios quiere ayudarte a crecer. Dios no te juzga. Mirándote hacia adentro en tu verdadera identidad. Ahora, esto era lo que hacía el salmista. El salmista decía, Señor, ayúdame a mirar hacia adentro. Estoy parafraseando uno de los salmos. Y mira si hay camino de mal, camino de perversidad, áreas de transformación en mi vida. Ayúdame a verlas para poder identificarlas y para poder vencerlas. Entonces, necesitas valor para auto analizarte sin vergüenzas. Pero también necesitas identificar las excusas. ¿Cuál es tu excusa? Y quiero tomar un ejemplo. Quiero tomar a una mujer en la palabra que se excusó varias veces. Y es Marta. En Lucas capítulo 10, versículo del 38 en adelante, encontramos a Marta y a María. Había dos personajes, pero vamos a tomar de referencia a Marta. Y Marta se quejaba. El Señor vino a visitarlas a su casa. Quería compartir con ellas dos. Quería tener un tiempo de comunión. Pero dice la palabra que Marta estaba afanada, estaba turbada y estaba con muchas cosas. Y solo se quejaba de su hermana porque no le ayudaba. Y Jesús quería tener comunión con ellas. En este caso, Marta se estaba excusando de no tener comunión con Dios porque tenía muchas cosas que hacer. Y de pronto tu excusa para tener comunión con el Señor, para leer la palabra, para desarrollarte, para estudiar, para emprender, para hacer muchas cosas. O sea, de pronto estoy muy ocupada. O mi vida es muy ocupada. Marta decía, tengo muchas cosas que hacer. Mi vida, soy tan ocupada que no tengo tiempo de atenderte, Jesús. Y sabes, tendrás que evaluar tu agenda. Tendrás que evaluar tus prioridades. Tendrás que evaluar en qué inviertes tu tiempo. Porque Marta tenía la excusa perfecta para que su corazón estuviera afanado y turbado. Estoy afanada, estoy turbada. ¿Por qué? Porque tengo muchas cosas que hacer. ¿Será que tú te excusas en ese afán, en esa continua preocupación? Porque tienes muchas cosas que hacer. O de pronto tu excusa también es la de Marta. Es que nadie me ayuda, nadie me apoya. Y no has emprendido, no has iniciado ese proyecto porque no tengo apoyo, no tengo recursos. Nadie me ayuda. Estoy sola en esto y te ves sola. Esto era lo que le pasaba a Marta. Dice, Señor, estaba tan preocupada en sus quehaceres que le dice, ¿no te das cuenta que mi hermana me deja sola? ¿Será que te ves sola y por esto no puedes cumplir con tus labores, perdón, con tus proyectos? ¿Sabes? De pronto esa es tu excusa y deberíamos aprender de Marta. Jesús le responde, Marta, Marta, afanada y turbada, tu hermana ha escogido una mejor parte. Es pasar un tiempo conmigo. Y es que cuando le damos prioridad a nuestra comunión, sin excusas, a la comunión con el Señor, entonces la palabra dice que si buscamos primero el reino de los cielos, todo lo demás viene por añadidura. También encontramos a un hombre que se excusó varias veces. Está en Juan capítulo 5 y es este hombre que estaba enfermo esperando ser sanado por mucho tiempo en el lago o en la piscina o en el estanque de Betesda. Dice la palabra que él había pasado mucho tiempo y él esperaba que el ángel moviera las aguas para ser sanado. Jesús lo ve y le dice, mira, quieres ser sano. Y cuando le dice, quieres ser sano, el paralítico no le dice, sí, claro, yo quiero ser sano, Señor, claro que sí. Porque hasta la pregunta era obvia, ¿verdad? No, el paralítico empieza a darle miles de excusas. Mira, Señor, empieza a contarle la historia. Resulta que yo estoy por más de 20 años aquí sentado. Y nunca alcanzo a entrar el agua cuando el ángel mueve las aguas. Porque siempre hay alguien que me gana, porque nadie me ayuda, porque soy paralítico y no puedo llegar hasta allá. Es decir, empezó a contarle su triste historia. Dice ahí en el capítulo 5, dice, y había allí un hombre que hacía 38 años, 38 años. Estaba enfermo y cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y le respondo, no tengo quien me meta, la excusa, no tengo quien me lleve a la piscina. Es Jesús, el sanador, estaba diciéndole, ¿quieres ser sano? Y él le sale con una excusa. A veces somos así. Nos acostumbramos tanto a excusarnos que la respuesta está al frente de nosotros, que la solución está al frente de nosotros, que los recursos están al frente de nosotros, que la bendición está al frente de nosotros y no nos damos cuenta. La respuesta del paralítico puso en relieve su frustración. Había perdido toda esperanza de ser sanado. Había perdido la esperanza de que su situación cambiara. Y le explica al Señor todos sus problemas, en vez de enfocarse en la solución de sus problemas, que era Jesús. A veces decimos, otra excusa que tenemos es, no tengo los recursos para emprender, no tengo los recursos para estudiar, no tengo los recursos. Y tenemos la historia de un hombre, que de pronto tú has conocido, de pronto lo has escuchado, y es Steve Jobs, el fundador de Apple y de Pixar. Este hombre fue abandonado por sus padres y fue recogido y dado en adopción. Su mamá era una ama de casa y su padre era un empleado, era un obrero. Con muchos esfuerzos, ellos alcanzaron a pagarle un semestre de universidad. Dice que él estudió seis meses en la universidad, después siguió estudiando, pero solo como asistente. Pero finalmente, él allí, cuando tomó la decisión de empezar a crear, creó Apple y luego creó Pixar. Cuando perdió Apple porque pierde Apple y no tuvo la excusa de decir, ah, ya no tengo más, sino que creó Pixar, otra empresa. Dice, el fundador de Apple tiene una historia de lo más interesante y también bastante conocida. No solo abandonó la universidad, sino que fue un niño dado de la opción, criado por un obrero y una ama de casa. Tras seis meses en la universidad, tuvo que abandonarla porque no podía acostarse los estudios, no tenía recursos. Y aunque siguió yendo a clases como oyente, durante otro año y medio, empezó, después de eso, a crear Apple. Después de que Apple la perdió, creó Pixar. ¿Sabes? Todos tenemos sueños, proyectos, anhelos, propósitos. Pero necesitamos dejar las excusas a un lado. ¿Cómo eliminas las excusas? Y ya vamos terminando. Se eliminan en el momento que asumes un enorme compromiso personal con el cambio. Te lo voy a repetir. Se eliminan en el momento que asumes un enorme compromiso personal con el cambio. Es decir, que las excusas se eliminan cuando tomas la decisión de cambiar, cuando tomas la decisión de dejar de excusarte, cuando las identificas y cuando dices a partir de hoy, cada vez que en mi boca se encuentre una excusa, cada vez que en mi boca pronuncio una excusa, voy a parar y voy a tener un compromiso personal con mi cambio. Así que tienes un compromiso con tus sueños, tienes un compromiso con tus propósitos, con tus resoluciones de principio de año y tienes un compromiso con el plan de Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por cada mujer que se ha conectado hasta ahora y que se conectará en diferido. Yo la bendigo, declaro sobre ella la fortaleza tuya, fortaleza en su carácter, fortaleza, dominio propio en su voluntad para tomar decisiones, para comprometerse con el cambio, para dejar a un lado las excusas, para dejar a un lado la procrastinación, para dejar a un lado el postergar y el postergar, para dejar a un lado o salir de esas zonas de confort en las que ha caído. Yo declaro que ella dejará de excusarse, que será como María que tomará decisiones sabias de tener un tiempo contigo para que entonces allí tú traigas revelación, tú traigas transformación, tú traigas cambio, tú traigas fortaleza, tú traigas creatividad a su vida. Gracias te doy por cada una de ellas en el nombre poderoso de Jesús. Recuerda, si te gustó este video, compartirlo, pero también darle me gusta y dejarme tus comentarios. Tus comentarios me bendicen y siempre los leo. Quiero también saludar a aquellas mujeres que se conectan por primera vez y es su primera vez en Transformadas. Dios te bendiga, bienvenida. Pero queremos animarte a crecer y si tu deseo es crecer en el área espiritual, en el área emocional, en las diferentes áreas de tu vida, nos hemos preparado para eso. Va a salir ahí un link de nuevos amigos. Si tu deseo es que te hagamos un acompañamiento, déjanos tus datos que estaremos contactándonos. Un mentor que se ha preparado estará contactándote en los próximos días. También quiero animarte, mujer, a que elimines las excusas, las excusas que tenemos cuando se trata de sembrar en el reino, cuando se trata de plantar una semilla en el reino. Tenemos muchas excusas, no me alcanzan, no tengo de pronto cómo hacerlo. Dejemos las excusas a un lado y seamos bendecidas con la multiplicación que el Señor promete cuando sembramos en su reino. Recuerda que tu semilla nos bendice, nos permite estar al aire, nos permite seguir emitiendo estos programas que son de bendición para cada una de ustedes. ¿Sabes? Queremos darle las gracias a todas las mujeres que nos han bendecido a través de sus ofrendas, a través de sus donaciones. Desatamos sobre ustedes el poder multiplicador. Hemos llegado al final de este programa y queremos también animarte a que sigas conectada con toda la programación de SBI en casa. Es una bendición para cada una de ustedes y para cada uno de los que nos ven a través de los programas de SBI en casa. Recuerda que a las 777 estará la oración con el Pastor Rafael Eliú. Va a estar de gran bendición. Quédate conectada. Dios te bendiga y nos vemos el próximo jueves.